Hola chicos, soy Herier, bienvenidos a un episodio de más de Great Heroes Beard Estamos en la última fase, en el último mundo, ¿vale? Os acordáis que lo habíamos dejado aquí Y estoy al nivel 112, he farmeado un poquillo fuera de cámara Me ha costado muchísimo subir 12 niveles Bueno, tampoco muchísimo, me ha llevado como una hora más o menos repetir Las últimas fases, una y otra y otra y otra vez Sobre todo para equiparme, para sacar puntos de habilidad, para sacar estadísticas, objetos Estoy hiper OP, ¿vale? Y ya vais a ver que es imposible, aún así es imposible pasarte el último nivel Mirad el yelmo que tengo, o sea, una barbaridad Defensa, muchísima vida, ataque, ataque, 14%, crítico, tengo 74% de crítico Esta armadura que es impresionante, ¿vale? Placas de pesadilla, está guapísima, ¿sabes? Con un bocado en el medio La espada, 184.000 de daño, 14% de crítico, 14 velocidad de ataque Es la espada más tocha que he conseguido hasta el momento Mirad que me han salido varias como esta, pero ninguna hasta 184.000 La mayoría son de 150.000, o sea, está muy tocha 13% ataque, 11% defensa, ataque speed y esto ¿Vale? Habilidades, me he maxeado la curación, por supuesto Las estadísticas base, 42% de vida, 28% defensa La defensa es muy bueno maxeársela Porque este de aquí, el penúltimo, te da creo que un 25, me parece Pero este te da un 35, sube un 10% más, es una burrada ¿Vale? Cuando estás por debajo del 50% de vida Se nota que el personaje aguanta un montón más, aguanta bastante La curación me parece una de las habilidades importantísimas a alevear A ver, se escucha bien Tengo que lo bajé antes A ver, al 50%, 50% está bien Me parece una de las habilidades más importantes a maxear Porque donde estoy ahora, el personaje necesita muchísimo curarse ¿Vale? Necesitas que la habilidad proqué, o sea, que salte ¿Vale? Porque si no, no te lo pasas El rayo está bastante guay, pero no me parece nada esencial Esto no se lo voy a dar en el siguiente En el siguiente renew, en el new game no se lo voy a dar Porque hace muy poco daño Muy, muy poco, no vale la pena El combo sí, el combo para contra los bosses Es bestial y por supuesto el daño ¿Vale? Mejorar el daño, crítico y velocidad de ataque Esto es bastante bueno ¿Qué más? El ataque de área no es malo El frenesí no es gran cosa realmente Resucitar está bien, pero un 10% creo que es suficiente Lo que haré en la siguiente run No le voy a dar esto, ¿vale? Passive heal creo que no se lo voy a maxear Porque de un 1%, un 3,5% La diferencia tampoco es tanta Y una vez estás tan OP, creo que Bueno, en fin Mirad, lo habíamos dejado aquí, ¿os acordáis? Había matado a este tío Mirad como lo mato ahora, ¿vale? Para que veáis lo roto que estoy ¿Sabes? Estoy súper roto, tío No me vale nada de esto, fuera Pues habíamos dejado aquí Voy a pasarme todas las fases Con vosotros De nuevo, ¿vale? Paraíso caniba Mirad lo que meto, ¿eh? Hostia, es de 800k Vamos a pasar a velocidad normal Aunque está en velocidad normal Fijaos la velocidad de ataque que tengo Mi personaje no para de atacar Cuando retrocede, vuelve parando otra vez La velocidad rápida Una locura, ¿eh? Pues ya está Ya estaría Súper fácil Aquí no me vale nada Gory Goods Este era más complicadete Porque los enemigos Son hordas de más enemigos Y estos tíos, ¿vale? Los de las picas Estos metían un Cristo bendito Esta fase me costó un montón de avanzar Estos, estos Estos cabrones que tienen como una labarda Una pica, no sé, cojones es Esos metían muchísimo Y cuando se acumulaban varios Pues me volaban Pero bueno, ahora estoy súper roto ¿Veis la cura? Esa cura es súper esencial, tío Ya veréis el final Veréis las últimas fases He llegado al primer boss De esta área Pero el segundo es imposible O sea, el boss final, final No paso ni de la primera oleada A pesar de lo roto que estoy, ¿eh? Ya no tengo ni que mirar nada No me vale nada ¿Cofre? Uh, muy poquito de cofre, ¿eh? Gory Goods Vale, esa todavía no Esta ya me la pasé, ¿vale? Cerca del corazón Close to the heart Esta era complicadeta también Esta me costó bastante pasarme Porque las tipas estas Las sucubos estas Metían un cristo, tío Pero es que Los guanchoteo de un golpe, tío O sea, el rayo no está mal Pero ¿veis que quita súper poco? Quita 130.000 A ver si cae un rayo Para que lo veáis Rayo ¿Veis? 133 Es súper poco No vale para nada la pena Maxearse eso Pero para nada, ¿eh? Estos cabrones Son durísimos ¿Habéis visto Lo que meten? 14K 26K Boom 20K 20K Y si salta crítico Te mete 50K ¿Vale? A mí me parece que están un poco desbalanceados Los cañoneros estos Están un poco desbalanceados Los cañoneros esos, ¿eh? Vale, cofre ¿Qué me da? Un punto estadística Está guay Vida, tío Por cierto Esto es todo lo que le he dado Le he dado un punto a la fuerza A ver cuánto a la fuerza no le ataque Pero le sube creo que 10 De una cosa así O sea, ridículo 53 puntos velocidad de ataque 29 el crítico Y 50 a la vida Esto es todo lo que le he dado No le he dado nada de defensa No vale la pena De aquí se nos abrían dos caminos Bueno, de Paraíso Caníbal Se nos abría el camino de arriba Dice el vuelo de tu vida Y de cerca del corazón Se nos abría Dentro del estómago de la bestia Bueno, creo que belly Es estómago ¿Puede ser? No sé Esta no consigo pasar Ni de la primera ronda, ¿vale? La vais a ver luego A ver si podemos llegar al jefe Del vuelo de tu vida Que me mata siempre Es imposible matarle Mirad cuántos enemigos salen por ronda Son como 7 enemigos Son 6, 7 u 8 enemigos Por ronda ¿Vale? Que les mato fácil Pero en cuanto empiezan a llegar Los cañoneros ¿Vale? Creo que es en la ronda 5 Que empiezan a salir cañoneros Ya se desbalancea muchísimo el combate Mirad, ahí está el cañonero 53k ¿Habéis visto que me ha quitado 53k? Eso no está bien, tío ¿Veis mi vida? ¿Cómo baja? Vale, ahí me he curado 18k Pero a veces me quita 53 El problema no es que me quite 10, 15k Sino que a veces te atacan seguido O a veces te meten 50 O a veces llegan 2 cañoneros ¿Veis? Ah, tío Llega un punto en el que el juego Como que se desbalancea absolutamente A ver si puedo llegar al boss Para que lo veáis, tío Es que he llegado varias veces Pero me he matado un golpe La clave realmente de este combate Es curarse O sea, que salte la habilidad de curación Porque los cañoneros te aniquilan El vuelo de tu vida Vamos ahí, una bestialada Guapísimo, tío Está el primer cañonero Hasta aquí es fácil Ahí me he curado 44k me ha quitado Dos ataques seguidos Vale, por ahora bien Me he curado por ahí 16k no está mal 16k es admisible Buen combo Doble cañonero Esto puede que me lo haga Vale, uno menos No le dejas atacar No le dejas atacar Buenísima Necesito una cura, eh Si no, no No me lo hago Si no me curo, no me lo hago Vale, uno menos Vale, ahora viene boss, eh Mirad el boss Ese es ese de atrás ¿Lo veis? El del Pum, muerto Me ha quitado 26k el boss Este, es imposible pasar de ahí Porque no llegas con suficiente vida Si llegase con la vida entera ¿Vale? Porque me ha saltado muchas curas Puede que me lo haga Pero tal como llego, tío Tal como llego Me echa a la mierda Nada Y luego está el corazón de la bestia Que es directamente imposible ¿Vale? Ahí, bueno, mirad Aquí hay una Hay una Una princesa ¿La veis atrás? Espérate Espérate que me hago uno Me he matado uno Primera vez que he matado uno Primera vez que he matado uno De los ojos Salen dos ojos Que te aniquilan Te aniquilan directamente Te quitan hostias de 50k A ver 28, 72 34 25 Nada, tío Me he hecho uno por pura suerte Porque han salido varios combos A ver, otra vez Nada, si no salen combos No le mato ni de coña, eh Ahí está la princesa La última princesa del juego Supongo Está una, dos, tres Cuatro Tenemos cinco princesas Pues esa es la última No sé cuánta experiencia dará Pero vamos Que en este primer Renew Yo le llamo Renew Pero ¿Cómo es? Retirement Primer retiro No te lo puedes hacer Ni de coña ¿Vale? Así que posiblemente Voy a tirar un retiro ahora De nivel 112 Mi primer retiro fue a nivel 100 ¿Os acordáis? Me dieron Mantuve cuatro puntos de estadística Un punto de habilidad Y un multiplicador de experiencia Al 50% Si me retiro el 112 10 puntos de stats Un punto de habilidad Y 98% de experiencia aumentada Eh, no sé si intentar subir ¿Cuánta experiencia me queda Para el nivel 113? Me queda muchísimo Tendría que farmear un huevo, eh Tendría que repetir esta fase Como 15 veces o más No, más de 15 Fijaros la experiencia como sube Mirad qué poquito ¿Lo veis? Qué poquito sube Tengo que retirarme ya, eh Tengo que hacer el segundo retiro ¿Vale? Lo que pasa es que En esta run He tenido mucha suerte Con los objetos Me han salido objetos Sumamente buenos Hay un logro De hacer un millón de daño O sea Una hostia de un millón No voy a llegar en esta run Me da mucha pena, tío Nah, he muerto 169.000 de daño 10% de ataque Defensa A ver, un momento Uh, y por poco, eh El multiplicador ese 10% Quizá aumentaba más mi daño Pero no Creo que voy Voy a subir el cofre Voy a hacerlo aquí Voy a subir el cofre A ver qué me da A ver si me da un punto de stat O de habilidad O algo Ahí, ahí Objetos, objetos Y lo que haré Es no darle el rayo En la siguiente run Voy a darle la curación Esto me vale de algo Defensa, defensa Crítico No me vale nada Absolutamente nada Uh, me faltan por lo menos Dos runs más Lo que voy a hacer En la siguiente run Creo que no le voy a dar esto, eh Bueno, 28% de ataque Es muchísimo realmente 28% es un huevo, tío El combo se lo tengo que dar El rayo no se lo voy a dar Esto se lo tengo que dar también Lo que no le voy a dar Creo que es esto Le voy a dar un punto nada más 1% simplemente Y le daré En lugar de rayo Y curación Le daré Combat Heal ¿Vale? Para curarnos más después De matar a un enemigo Y posiblemente la resurrección Para tener más oportunidades De levantarnos Tengo curiosidad Simplemente por lo que Me va a dar el cofre Vamos a la experiencia mínima Chavales Buah, qué poco Putos cañoneros estos Ese contra uno vale Súper fácil Pero cuando se juntan dos Reza Vale, muerto Ataque 13% 26.000 de vida Nah, 11% de crítico Nah, ataque speed 16.000 de vida, eh No está mal Pero 14% de crítico Me da el mío Voy a intentar aquí El vuelo de tu vida Es que he llegado al boss Muchas veces Pero es imposible Tienes 50 millones Y me metes hostias De 60, 50k Y si llegas al 30% de vida Pues no te lo haces Ni de coña Me regenero ¿Cuánto? 5.000 por segundo, eh Pero no es suficiente Es que no es suficiente Mirad mi vida Donde está ya Cúrate, cúrate Ahí me he curado Bien Se han juntado tres cañones Bueno, o sea El último ataque Del que quedaba Y luego dos más 300 de defensa 23.000 de vida No Guay, ¿estas putas? 7% de defensa 23.000 de vida 8% de crítico Nah, pierde un montón de ataque ¿En serio, tío? ¿A un toque del cofre? A ver, intentarlo otra vez Me he hecho la primera oleada Con un solo ataque de área Es que, a ver Si el personaje Saca muchas curas Es fácil Pero si no las saca Se complica muchísimo Combos también son importantes Porque deniega El ataque del enemigo Curación, curación, curación A mí me he curado Pero Me he reventado igual Va, que llegamos al boss Nah, ni de co... Ni de coña, tío Papito ¿Qué es esto? Ataque 6.800 Vida 13.000 Crítico Nah, es una mierda Nah, vale Vale Un punto de estadística Nah, un punto de estadística Le daré ataque expedito Crítico Crítico 74% Eh, me queda muy poquito, eh Bueno, a la mitad Más o menos Vale, a París Se le hemos metido a este Lo que nos costó en su momento Esta armadura mola un montón Estéticamente, ¿la veis? Parece la armadura de Batman, tío Mola mucho Este escudo también mola bastante ¿Y esto? 4.000 de ataque Nah, defensa Crítico No me vale nada Vale, pues creo que haremos un retiro Retiro de nivel 112 Retiro Segundo retiro, eh Que he hecho ya A nivel 112 Tenemos un 100% más de experiencia, eh 10 puntos de habilidad Perdón, 10 puntos de estadística Un punto de habilidad Dos puntos de habilidad Pues salto Y curación Y aquí Lo mismo, eh Ataque speed Crit Y HP Es lo que voy a hacer Vale Nada de daño Y nada de defensa No vale absolutamente la pena, eh Creedme Dame un arma Una babosa Un nivel Voy a subir rapidísimo al 100 Otro nivel Necesito un arma Porque a puñetazos Pum Buena Ahí Enmarcándote crítico Enmarcándote áreas Nivel 5 En el primer combate Ah Espérate que subo al 6, eh Sé que subo al 6 Pum Madre de Dios 5 niveles En el primer combate Bien hecho A ver Porra Tengo una porra Mejor De nivel 4 Vale De nivel 4 Todos son de defensa 2 Un punto de estadística Ahí está Habilidades Pues se lo voy a dar Todo realmente Todas las habilidades Eso es importante 500 de vida tengo Level up Level up Mantenemos la barba ¿Eh? ¿Os acordáis? En el primer episodio Que estábamos aquí No teníamos barba Ahora tenemos una frondosa Barba del Kingo De puta madre Necesito un arma Ahí Ahí Me están soltando Las espaditas Las dagas Ese level up Muy rico Voy a tardar 20 años En matarles Porque quito muy poco Long fall Larga caída Una larga caída Señor Adelantad esta parte ¿Vale? Porque vamos a tardar Un poquito Con la Con la Puta porra Esta de mierda Que parece un Mulo de pollo ¿Qué? ¿Me puedes escuchar a Navi? Hey Listen Uno más Joder al fin Media hora chaval Que sí, que sí Muy bien 16 12 más 5 19 A ponerme 19 Y aquí Defensa 5 6 de vida 20 45 19 Y 6 por 6 de crítico Muy bien Defensa 4 16 de vida Ok Y aquí Tenemos un punto de habilidad Te voy a dar esto Estadísticas críticas Ok Espérate Si vuelvo aquí Y lo hago a cámara rápida Pam Vale Vamos a subir un montón De nivel aquí Nada Voy a avanzar Para sacar Nuevas armas Bien No tengo nada mejor ¿No? 48 Defensa 5 Ruined Midnight No sé qué mierda Buena Ahí, ahí Es el que me da armas nuevas Aquí hay un boss Por cierto Os acordáis Tardo, eh Joder Que si tardo Joder Que si tardamos De hecho creo que Bueno Me matarán Y voy a abandonar Pero da igual que me maten A ver si me han dado Un arma nueva Un punto de habilidad La curación Y aquí Voy a atacar speed Y esto 24 23 La rodela El casquito Defensa 7 Peligroso cliff Aquí fue donde farmeamos Un montón En el En En la ropa anterior ¿Os acordáis? Aquí subimos como 20 niveles Fue una locura Esta fase Guay Ahora con un 100% Más de experiencia No veas Lo que solo tengo un 100% No mantengo el del primer retiro No, ¿verdad? Voy a mirarlo ahora Estoy subiendo niveles Como un demente Cada uno me da como Un 40% de experiencia Que locura Cada 3 muertos Es un nivel Casi Bueno, ya no Pero antes Si, si 3 de ellos es un nivel A ver Uh, casi Este me dará un nivel Entero No estaría mal Quiero un arma nueva Coño Todo lo demás Ya lo tengo Solo quiero un arma Un arma Pum Bueno Ahí he visto un arma Porque es cuántos niveles He subido 7 34 34 13 Sigo quitando Relativamente poco Toma Level up El rayo El rayo se lo doy Sabes Por contribuir en daño Lo que sea Pero Por tener todas las habilidades Pero vamos Ni falta que hace el rayo Os lo digo Es una habilidad Que puedes invertir De hecho Lo que haré En mi siguiente retiro Es no dar el rayo Directamente No se lo voy a dar Lo voy a invertir En otra habilidad Vea cárgatelo ya Bueno Voy a poder ver Estadísticas aquí en pantalla Estadísticas del enemigo Las mías Cuánto daño hace Crítico Probabilidad tiene Todo eso Eso estaría muy guay Podrían ponérselo también Al juego Estadísticas visibles Y algún tipo de interacción Molaría tener algún tipo de interacción ¿Vale? Mientras esto ocurre Tú puedes hacer algo Coger monedas por el suelo Para luego comprar alguna tienda Eso estaría bien Pero bueno El juego acaba de salir ¿Vale? O sea 46 El juego acaba de salir Hay tiempo Para que vayan incluyendo cosas Cofrecito Estadísticas Tenemos 4 puntos Peligroso Cliff Aquí toca farmear un montón Mira la experiencia que dan Tío 24 Y también estaría bien Poder ver Cuánta experiencia dan Cuánto necesita el nivel Todo eso Un poquito a poco Tío Espero Igual hasta les escribo Oye Recomendaciones Esto y este Estilo a otro Llevo creo que 5 horas Hechas en este juego Que no son pocas Listo Vale Ya tenemos todos los niveles Lo primero que le voy a dar Es la curación Va a ser lo primero Que le voy a dar A tope Estadísticas Pam, 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 pam Y Debería seguir farmeando Peligroso Cliff Pero voy a hacer esto Y lo voy a ir dejando Porque tampoco quiero que veáis Todo otra vez Lo que haré es fuera de cámara Voy a llegar De nuevo al final Y si veo que hay progresión O algo así Os grabo un episodio Si no volveré a hacer retiro Retiro, retiro Hasta que pueda terminarlo Y cuando vea que puedo terminarlo Hago un último episodio del juego Porque no hay nada más que ver Realmente Por ahora no hay nada más que ver Del juego Solo nos queda El último boss Bueno, el que visteis El del brazo ese El del brazo rojo Y el boss real Real final Cuando pueda llegar a eso Abrir episodio Y hacemos un episodio final Vea, niña, espabila Mata No salta nunca la cura Es que es acojonante A la mierda 52 de daño 51, 49 Ah, pero es que este me da crítico Me da 4% Defensa 2 HP 181 Vale Cofrecito Objetos Vale 190 Estadística Vida Vale, perfecto Voy a dejarlo aquí ¿De acuerdo? Y eso Cuando Cuando esté poderoso Y podamos ver el final Os abriré episodio ¿De acuerdo? Espero que os haya gustado el episodio Recordad que el juego está súper barato Vale un dólar Nada más Vale un dólar Lo que es un euro En España Menos de un euro Por si queréis haceros con él Porque la verdad que te da Bastantes horas de De guay, tío Te lo pasas bien Te lo pasas bien Puedes dejarlo ahí en el fondo Haciendo cosas Mientras te estás viendo un partido Del mundial No sé Está guay, tío Nos vemos, gente Hasta atrás